Hoy tenemos a un artista muy reconocido del Brasil, Fabio Vigui, brasileño de Rio de Janeiro. No se la pierdan, es que está exclusiva. Hemos escuchado a Fabio Vigui. Damos la bienvenida a Fabio. Bienvenido, Fabio. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muy feliz por estar aquí en el programa Latin Lounge de señora Betty de la Cruz en Viena, en Austria. Nos da mucha alegría tenerte, Fabio. Eres de Brasil, de Rio de Janeiro. Cuéntanos un poquito de tu vida artística. Sí, nací en Rio de Janeiro, acuariano. Muy curioso con la música del mundo. Me encanta la música sul-americana, me encanta la música internacional. Hice temporadas en América, viví buenos años en los Estados Unidos, trabajando con la música brasileña, música World Music. Pasé un tiempo en Europa, en Italia, porque soy de familia italiana. Todos habitan, viven ahí a Roma. Pero ahora estoy aquí de Pasaje por Tiempo Indeterminado, a Ciudad Bellísima de Viena. Ya, claro. He procurado hacer un poco de trabajo con la música brasileña y un poco de los conocimientos que tengo ahí de esa música. ¿Cuánto tiempo haces la música brasileña? Eso, estamos ahí en la carrera como 20 y tantos años, pero tocando la guitarra y cantando firmemente fuerte en los últimos 10. Siempre fui un bajista en toda la vida de profesión, pero empecé a conocer más los ritmos brasileños y la facilidad de los toques con la música. Me hice que calice para una otra estrada, un otro camino. Estoy ahí con la guitarra y cantando para públicos internacionales muchas veces ahí en Brasil por los últimos 10 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.